Andrea, contanos, ¿cuándo comenzó esta situación tan violenta que vos viviste en tu casa, esta situación de abuso? Desde los 8 años hasta los 18, durante 10 años. ¿Y cómo te diste cuenta vos que algo que lo que pasaba estaba mal? Si bien a los 8 años yo no sabía porque era muy chica que lo que era eso, y a los 9 años dieron una charla en la escuela primaria que yo iba, de la vía cabecera, y entonces yo ahí me di cuenta de que eso estaba mal, si bien por amenaza de muerte, que me amenazaba mi papá, yo nunca hablé y nunca le pude contar a mi mamá. Entonces, bueno, yo lo que hacía es como que prefería que el daño me lo hicieran a mí, no a ella, si bien a la larga, con el tiempo lo terminó haciendo porque mi mamá falleció de sífilis, y bueno, también fue contagiada por él. La situación empezaba con tu papá, ¿qué pasó después con tus hermanos? Sí, empezaba con mi papá y a la vez mis hermanos también. Y cuando empezaron la situación con tus hermanos, ¿qué te decía tu papá también, que estaba bien con ellos estar así? Que me decía siempre amenaza que yo nunca iba a poder salir adelante, que yo nunca iba a poder escaparme de ellos, que siempre me decía que yo no podía, y que jamás iba a poder salir. ¿Ustedes en qué parte de Valle Fértil vivían? En la vía Sanauti. ¿Y vos podías hablar con vecinos, tenías algunas amigas para contarles? Con nadie. ¿Nadie se acercaba o no tenías la confianza de hablar con ellos? Y yo no hablaba por amenazas, por eso. ¿Y en tu casa alguien se dio cuenta de esta situación? Sí, pero como le digo, ellos lo vieron natural. O sea que vos pensás que también pasaba con alguna de tus otras hermanas. No, que nosotros somos dos mujeres nada más. Ah, bien. ¿Pasaba con tu hermana también? Sí. Sí, sí, sí. Con ella sí pasó también, pero ella, si bien a los 15 años, cuando nosotros cumplimos 15 años, ella hizo la denuncia, pero yo tenía que declarar que si era verdad o no, y si yo había pasado eso o no. Y bueno, y ella, yo no podía hablar por amenaza, pero los psicólogos que estaban conmigo se dieron cuenta. O sea que hubo una primer denuncia antes de la tuya. Sí. ¿Y eso en qué quedó? En la nada, porque como yo no pude declarar, no, no se hizo nada. ¿En esa época no había esto de la cámara GESEL que traen los chicos? No, no, no. ¿Y cómo llegaste vos a hacer la denuncia, Andrea? A mí me trasladaron desde Valle Fertil en la ambulancia, acá a Capitán, y si bien la sífilis ya estaba muy avanzada, y entonces me dijeron que me quedaban 15 días de vida, y que tenía que hacer el tratamiento urgente, por venas, pues si no me moría. Mi mamá ya había fallecido, pero yo no sabía el motivo, porque mi papá siempre me mintió. ¿Tu mamá murió de sífilis? Sí. ¿Y qué síntomas tenías vos? ¿Qué era lo que sentías? La sífilis, no sé si sabe usted, puede tener síntomas o no, y yo no sentía nada. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías? Los médicos se dieron cuenta por una convulsión que cuando yo estuve en La Rioja, en trepa intensiva, y se dieron cuenta por medio de una convulsión más de seis horas, y bueno, ahí fueron, estuve un mes en trepa intensiva, y ahí fueron estudiando el caso y todo eso, y se dieron cuenta que yo tenía una infección de transmisión sexual. ¿Y cuando ellos te lo dicen a vos, te preguntan por qué tenías esa enfermedad, o ya se sabía el tema del abuso? Le preguntaron a mi hermana. ¿Y ella qué dijo en esa oportunidad? Y ella dijo que sí había pasado un abuso, pero por mi papá, y ahí los médicos le dijeron que yo tenía sífilis, y que hacía más de diez años que yo lo tenía. ¿Eso ocurrió todo en el Valle? En La Rioja. En La Rioja. Sí. Ahí sabe que, como le comentaba recién, allá viven mi hermana. ¿Y de allí se vuelven a San Juan? ¿Cómo sigue la historia para seguir la denuncia? No, yo me vengo de fértil, porque necesitaba algunas pruebas, por supuesto, para hacer la denuncia. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Y ahí tenía diecinueve. Entonces, bueno, yo me vine, pude, porque si bien yo perdí la memoria por esa convulsión, y entonces veía fotos o veía, estaba en algún lugar y yo me acordaba, y bueno, y con eso pude juntar muchos detalles, y bueno, y pude hacer la denuncia acá, porque yo la hice acá, aparte de allá del Valle, que no me quisieron tomar la declaración. ¿A dónde fuiste a hacer la denuncia? ¿Te acordás de ese momento preciso? ¿Cómo llegaste a contar lo que te había pasado? Yo le... justo estaba un oficial y... ¿A dónde fuiste? ¿A una comisaría? Sí, a la comisaría de la Vía Cabecer. Y entonces fui, como lo conocían a mi papá y a toda mi familia, por eso no me quisieron tomar la declaración. Si bien yo les comentaba, y fue el primer acto, digamos, que yo si bien estaba estudiando, volviendo a retomar mis estudios, el profesorado de educación primaria... Allá en el Valle. Allá en el Valle. Y entonces ahí ve que hacen los antecedentes y todo eso, y bueno, y ahí justo estaban haciendo una nota para una radio, y bueno, y decían de que se animen a que hagan la denuncia y todo eso, y bueno, y eso me llevó a dar más fuerza para poder hacer la denuncia, a pesar de todo. Fueron como diferentes señales que estuviste teniendo, ¿no?, para animarte. Sí, sí. Y el día que te viniste acá a la ciudad y hiciste la denuncia, ¿qué te acordás de ese día? Y ese día, o sea, para mí era que yo ya lo podía hacer, porque yo ya sabía que ya no me iba a pasar más nada, y que estaba en un lugar protegido, aunque sea en un hospital. Tal vez, si bien me quedan 15 días de vida, pero lo que quería hacer yo es justicia. ¿Y qué te dijeron cuando te tomaron la denuncia? ¿Vos sentiste que te creían en ese momento, que acá sí te creían? Sí. Sí, en el área de la mujer, en todo momento me creían. Nunca me dijeron nada. Si bien cuando fui a declarar acá personalmente, a tribunales, yo fui más de 50 veces a declarar. ¿Por qué tantas? Yo tenía a todos en mi contra. Y bueno, y entonces, lamentablemente, hoy en día a veces la justicia es así. Y bueno, y uno, más cuando uno está sola y no tiene a nadie a quien, digamos, recurrir. ¿Quiénes te ayudaron en ese momento? ¿Sola? ¿Hiciste todo el camino de la denuncia y de las declaraciones y del juicio sola? Sí. ¿Tu familia, el resto de la familia, digamos, tus otros hermanos, tu hermana? No, nadie. Ni mis primos, ni mis tíos, ni familia de mi mamá, nadie. ¿Ellos qué te decían? ¿No te creían? No, no me creían. Pero, ¿por qué? Porque viste que por ahí uno dice, no, pero es que este hombre se ve tan bueno, se ve tan responsable como papá. ¿Ese argumento tenían para no creerte? Y sí, la mayoría de la gente lo decía, sí, porque lo veían, no, si es una excelente persona, son una excelente persona. Porque sí, ellos o las personas que, o sea, que son abusadores y todo, o de diferentes motivos, ellos o siempre van a, van a para las otras personas, van a ser unas excelentes personas. Y eso a veces la gente se confunde. Porque ellos son buenos para las otras personas. No es que le van a hacer daño, pero el daño es con la familia. El daño es puertas para adentro. Exacto. Y cuando ellos recibieron condena, ¿te acordás de ese momento? ¿Estabas ahí? Sí, se hizo un juicio abreviado. ¿Era una defensoría o una abogada? No, una defensora de acá, de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, yo ya como yo ya no tenía que estar, yo ya estaba muy mal psicológicamente. Yo como sabía que ya había hecho todo y ya se había hecho justicia porque ya iba a hacer una condena, no quise saber más nada. ¿No estuviste en ese momento? No, yo no tenía que estar. Pero después nos fui a preguntar porque ya estaba muy dañada. No, la verdad que yo no lo sé cuántos años le dieron a mi papá. ¿A tus hermanos también los condenaron? No, ellos estuvieron detenidos, pero nueve meses, pero él los defendió. Asumió toda la culpa. Exacto. Y ahora mis hermanos están libres y él está detenido. Y Andrea, ¿cómo hiciste el día después de la denuncia, el día después de las declaraciones? ¿Cómo enfrentaste ese momento, digamos? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo hiciste para renacer de todo esto que habías vivido? Fuerza, fe y tener voluntad. Si bien hay muchas, uno no se lo voy a negar, hay muchas veces que tiene uno caídas y levantadas, pero porque a veces se siente que uno, especialmente que está sola, se siente que no tiene a nadie, se siente que a veces que no da más y quiere tirar todo, digamos, todo lo que vivió o que pudo rehacer, pero después uno se da cuenta que no es así, que uno no está solo, que hay muchas personas, aunque no sean su familia biológica, hay muchas personas que le ayudan, especialmente acá en la asociación, a mí me ayudaron muchísimo y me ayudan. Y a veces siempre que me siento mal o me caigo, siempre me dicen, vos podés, has hecho muchas cosas, que has salido sola y entonces siempre vamos a estar para vos y eso tenés que dar un ejemplo porque yo quiero ayudar a muchas personas y especialmente que se animen, se animen a hacer una denuncia, a decir que sí se puede, a que no es demasiado tarde y especialmente que no piensen que la salida es volver con el agresor porque no es una salida, aunque hay que seguir el camino, sea acompañada o no, por ejemplo, teniendo hijos o no, o teniendo el apoyo de su familia, volviendo a su situación con el agresor, eso no es una salida. Andrea, y vos ahora contanos cómo es tu vida, qué pudiste recomponer, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, tus planes. Y ahora, bueno, empecé con el tema de, de, cómo que se llama, de hacer bizcochuelos, semitas, es un emprendimiento que empecé a hacer, que tenemos la mayoría de las chicas, pizzas, ahora en este momento estoy haciendo prepizzas con la compañera que se fue y otra chica más, y estoy haciendo prepizzas y pizetas también para vender. Y bueno, y si bien ahora, gracias a Dios, que me costó mucho sacrificio, tengo la pensión de discapacidad, y bueno, y sigo adelante por eso. Porque vos también padecés de epilepsia, me contabas, y eso cómo lo descubriste, en qué momento? Cuando estuve internada ya en la rio. Antes no sabías que tenías eso. Si bien me daban convulsiones, pero yo no sabía que tenías eso. ¿Y tus padres no te habían hecho tratar, a ver, que te viera un médico por eso, nada? No. Es que yo realmente me enfermé después, y es por el tanto tiempo que estuve callada. Gracias. Gracias. Gracias.